Y para que siempre se acuerden Trabajaba en las calles hasta el morir A mi edad por venir con el camino Hasta arrozó y violentó Por mis heras monedas me encantaron Y a la cárcel me llevaron Mis amigos me olvidaron Mis hermanos me dejaron Mi viejita llorando se quedó Mis amigos me olvidaron Mis hermanos me dejaron Mi viejita llorando se quedó Mi viejita llorando se quedó A mi edad por venir con el camino El camino hasta arrozó y violentó Por mis heras monedas me inculparon Y a la cárcel me llevaron Mis amigos me olvidaron Mis hermanos me dejaron Mi viejita llorando se quedó Mis amigos me olvidaron Mis hermanos me dejaron Mi viejita llorando se quedó Mi viejita llorando se quedó Mi viejita llorando se quedó Mis amigos me olvidaron Mis hermanos me dejaron Mis hermanos me dejaron Mi viejita llorando se quedó Mis amigos me olvidaron Mis hermanos me dejaron Mi viejita llorando se quedó Mi viejita llorando... Gracias.